Hola, buenos días, oigan, es muy temprano en la mañana y en este momento vamos a sorprender a Darian porque no le hemos felicitado todavía entonces ella debe pensar que no, a estos manes se les olvidó debe estar triste pero pues, ahí le tenemos unos regalitos y vamos a ver su reacción Los tres reyes magos acá está Melchor Melchor, ¿sabes? Yo soy Melchor Se nos apagó una vela Cumpleaños Darian Cumpleaños Te deseamos a ti Se nos apagó una vela Cumpleaños Darian Cumpleaños Nosotros también, te hola Gracias Gracias por tu magia de lo especial Darian toda triste Esto sí me apuntan a dar un saludo Felicidades ¿Cómo estás? Gracias Que cumpla muchos años nomás, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Pase, a mí no me gusta el bayonete, solo estoy cantando ¡Holi! Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Oigan, yo estoy súper feliz porque el día de hoy cumplo 24 años Y no sé, estoy muy muy feliz y muy agradecida Por un año más de vida, de verdad que estoy muy feliz Y también porque los niños hoy en la mañana me iba saliendo de bañar Y me trajeron unas sorpresitas Y de verdad que yo no lo esperaba Porque como muchos de ustedes saben, a Libardo no le gustan los cumpleaños No sé, entonces no era algo que yo esperaba Y verlo así como que me emocionó demasiado Y me puso muy feliz Y ahorita les voy a enseñar cómo llegaron los niños, de verdad que ¡guau! ¡No sé! Y muchas gracias a todos por sus felicitaciones, por su cariño, por todo su amor Me hacen muy feliz, me hacen demasiado, demasiado feliz Y también llegaron dos personitas muy especiales en mi vida Que ahorita van a ver quiénes son Les juro que el día de hoy me desperté súper feliz Los niños llegaron con todos estos regalitos Me encantaron el vallenato Vean estas flores tan bonitas Este elefantito me lo regaló Carlitos Estas pantuflas me las dio Josué porque sabe que me encanta Bob Esponja Este pastelito también Y estos dos de acá también Y Libardo Me trajo esto Con esta caja sorpresa Y cuando la abrí adentro había muchos regalos O sea, vean todos los regalitos que me regaló Porque sabe que me encantan todas estas cositas Y adentro también venían estas dos bolsitas Y son estos Vean este collar Estoy impresionada Es un collar que yo quería desde hace mucho Y es uno que él también tiene Y por eso lo quería Porque a él se le veía súper bueno Y también me regaló este collarcito tan bonito Que es como más delicadito Y Pipe me regaló esta cobijita A mí me encantan las cobijitas Vean qué bonitas De verdad que estoy muy feliz Y muy agradecida con todo esto Estoy súper, súper, súper feliz Y no sé No tengo palabras, de verdad Acá está el otro regalo Gracias Gracias a ti Te gustó mucho Demasiado Ay, me gusta que te haya gustado Ay, me gustó 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 Carlin ¿Dónde te hice? Gracias No, de nada, Darian Me pasaste un día increíble Gracias por todo Me gusta Tofi Está muy pro Muy pro ¿Ya lo mostraste? Miren quién vino a visitarme, mi mamá, aquí está, qué bonita te ves, pareces de un cuento de hadas, qué bonita, aprecienla, qué bonita, se puso vestidito por la ocasión, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Oigan, pues el día de hoy nos vinimos a hacer un masaje, mi mamá y yo, iba a hacer un masaje de piedras calientes y creo que mi mamá nunca lo ha hecho y yo tampoco, entonces estoy súper emocionada y feliz. Ay, vean qué bonita, vean esto, esto es bonitísimo, aquí hay un globo que dice happy birthday, Darian, vean esta lista tan bonita, y unas flechitas con chocolate, qué bonito, muchísimas gracias, vean lo que me trajeron, un pastelito de ganchito, pero wow, Julián y Lipsy, muchísimas gracias. Son lo máximo, de verdad. Qué increíble son. Como le dijo que me tiene loco y que poco a poco me bailamos bien borracho. Me bailamos bien borracho. Stay tuned for our next update. We are Legion. Expect us. But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby, let the light Shine through If you believe It's true Baby, won't you let the light Shine through For you Eyes in the sky Gazing far Get to the night I'll raise my hand To the stars But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby, let the light Shine through If you believe It's true Baby, won't you let the light Shine through I have to be you When you see Baby, won't you let the light Than statist ¡Suscríbete!